Mi gente linda y hermosa, estamos con Arelis Henao. Arelis, ¿cuáles son los países donde tú dices donde más suena Arelis? Bueno, en este momento, con el tema de la serie, la serie ha sido tendencia en 20 países. Guau, pero estás pegada, ¿y en dónde? Chile es un país donde suena mucho mi música. Ecuador también, México suena muchísimo, en Costa Rica uno se basa siempre como en lo de YouTube y Spotify también. O sea, la serie, ¿crees que mejoró tus números en Spotify y YouTube? Sí, muchísimo, sobre todo en otros países, pero sobre todo que mucha gente que habla inglés vino a buscar quién es Arelis Henao, porque como tradujeron la serie al inglés, les dijeron vengo a buscar Arelis y me ponen comentarios en inglés, en YouTube, me toca traducirlos. Sobre todo en Brasil, mucho, mucho. Mira Brasil. Mucho, fue algo impresionante. Brasil, si yo te muestro el interno de mi Instagram, yo no alcanzo a ver todos los mensajes y se divide entre Brasil, Chile, Argentina, México. Y me hablaron también mucho de Turquía, de África, de muchas partes. Pero has llegado a todas partes. Bueno, háblame de esto, de Monitor Latino y de lo que está pasando con Spotify. Bueno, de Monitor Latino, pues el año pasado ganamos a, que son los premios mexicanos, a Mejor Artista Femenina de Colombia. Y Spotify, a raíz del auge de la serie, que veían la serie 28 millones de horas semanales en el mundo. Entonces esas cifras son exorbitantes, pues hacía mucho tiempo no se veían, sobre todo que te la vieras hasta el final, porque ellos valoraron fue eso. Entonces me invitaron para hacer Imagen Equal, que es una de las playlists más importantes de Spotify, como imagen de Latinoamérica. Hay una niña de África y otra de Europa. Somos unas 3, 4 de diferentes continentes y están en el Times Square de Nueva York, las imágenes de nosotras, ahí por varios días. Y en otras ciudades, Buenos Aires, de Chile, de México, sale esa publicidad como Embajadora Equal Andes de febrero. Qué bonito eso, Arelis. ¿Tú crees que eres como imagen, representación de esa mujer empoderada, colombiana? ¿Crees que las chicas, las mujeres, madres de familia, jóvenes, lo que sea, te tienen en ese concepto? Como que, uff, qué chévere ser como Arelis. O sea, en serio que la admiramos un montón y lo que transmite tu música, estar firmes, de pronto soportar muchas cosas que les toca soportar a la mujer. Te pongo un ejemplo, no sé si te ha pasado, si te ha pasado y nos quieres compartir, sería genial, pero es algo que a mí me da mucha rabia, de alguna manera, siempre la historia de la mujer artista, ya sea en cine, donde sea. La meritocracia siempre se ha visto como un poco tachada, porque ¿quiénes son los dueños de los estudios y de todos? Los hombres. Entonces, los hombres siempre son como muy manipuladores. O haces esto o no hay disco, o haces esto o no hay concierto. ¿Te ha tocado lidiar con eso? Es una pregunta muy interesante y me gusta mucho, porque hay muchos ámbitos para hablar de esa pregunta. Primero, a mí me han respetado demasiado. Yo no puedo decir de que llegue a una parte y me dicen, no, si usted esto y esto. Yo pienso que la mujer da respeto y al dar respeto no necesita ni exigirlo, porque el pudor, muchas cosas de una mujer inspiran respeto. Entonces, si he sido una mujer demasiado respetada toda la vida, hablo el 90% con hombres en el día, todos me quieren, me respetan. Mi objetivo nunca ha sido ni insinuarme ni nada. Soy una mujer felizmente casada, que sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, como que los hombres perciben eso y me valoran, me respetan y me ayudan. Por el otro lado, yo creo que esa parte de que las mujeres no podemos lograr los sueños, yo creo que ya eso pasó. No podemos esconder nuestro fracaso en el triunfo del otro. Creo que más tenemos que esconder el fracaso en la indisciplina, en la falta de visión, en la falta de berraquera, de decisión también, porque hay que tener cojones para a veces enfrentar muchas cosas. Entonces, yo creo que si somos valientes, disciplinados, perseverantes y humildes de corazón para cuando nos digan que no, tengamos la sencillez de volver a tocar la puerta. O nos atienden por descarte, o nos atienden porque quieren, o por sacarnos del paso. Muchas partes me decían, Dios mío, usted ha venido como 10 veces que yo la voy a atender. No, es que usted no entiende que le dije que no. Y siempre le decía, si quiere vuelvo en un mes a ver si me dice que sí, me atiende. O sea, era perseverante. Entonces, los jóvenes de hoy en día no quieren hacer ese proceso. Y el proceso hay que vivirlo, así duela. Yo he sacado mis propias filosofías y mis propias características de la vida. Creo que todos tenemos un sacapunta. Sí. El sacapunta cuando entra a la madera, un saludo por allí para Damaris y Sarita. Cuando el sacapunta entra al palo, saca madera. Sí. Pero forma una fina punta. Cuando nuestro sacapunta, que puede ser tu talón de Aquiles, tu esposa, tu esposo, o esa persona que te humilla, o esa persona que en el trabajo no te valora, se burla de ti, que te hace bullying, pues cuando entra ese sacapunta, saca sangre, saca carne, pero va formando una fina punta. Y esa fina punta es el carácter, esa fina punta es la verraquera, de decir, no le voy a dar el gusto de no me fracasar. Son muchas cosas. Oye, Arelis, súper interesante todo lo que me has dicho, pero hay casos excepcionales. No sé, tú moviéndote en el mundo de la música popular, que está tan ligada a los hombres, al narcotráfico en Colombia, en muchas vainas, nunca te has topado con ese tipo de problemas. Venga, mi amor, yo la saco de esa vida de artista y me la llevo a vivir acá, a tal parte, que te haya salido un man así, bien irrespetuoso, que se creen los dueños del mundo. Mira. ¿Cómo has sorteado esas situaciones? A mí me gusta mucho hablar de todos esos temas. Me encanta. Yo estoy preparada para responder todo eso. Depende de la mujer. Si yo llego mostrando todo, insinuando, coqueteando, yo doy pie para eso. Pero yo he cantado en muchas fiestas privadas en Colombia y me dicen, Doña Arelis, bienvenida. Doña Arelis, mi esposa la admira. Quiere, cántele las canciones. Nos da duro, pero yo la quiero. Pero es que es la verdad, lo que canta es la verdad. Entonces yo pienso que de una u otra manera las mujeres también nos hacemos respetar. No hay que mostrar el cuerpo para pegar, no hay que mostrar el cuerpo para ganar conciertos. Yo creo que se puede ser normal, como yo, una mujer normal y como muchas mujeres normales y que logran sus sueños sin necesidad de insinuarte ni nada, porque al contrario te valoran menos. Entonces no he sido una mujer ávara ni que me emocione que si a qué le está contando ahí a dinero es de él y ya. Una vez, en una fiesta privada, alguien delicado le decía a otro delicado, le decía, no, es que Doña Arelis, ella no se queda tomando con otro en la finca. Y yo le decía, no, mi señor, tranquilo, a mí páguemelo justo, no se preocupe. Y el otro le decía, no, si Doña Arelis le gusta es que le paguen lo que cobra y ella se va para su casa. Entonces yo creo que también está en los principios que tengamos. Si tenemos una mente ambiciosa, no, es que aquel tiene plátano, él tiene y es de él. Yo tengo que trabajar y sudar con el sudor de mi frente y ganarme la mía. Entonces yo no vivo como pensando en el dinero de los demás. Yo trabajo para ganarme lo mío. Y como la moda, la actualidad, en pleno 2023 todo el mundo es buscando cómo sacar partido del otro y eso. Tú dices, estabas diciendo ahorita lo de las mujeres, lo de las chicas, que no hay que mostrar que nada, pero te voy a decir una cosa, Arelis, tú eres hermosísima, tienes un glamour, una elegancia, una clase que esa vaina no la hay en cualquier parte y eso vende y eso es bonito y eso crea modelos de conducta en las chicas y en las mujeres y dicen, qué bacano ser como Arelis. Mira, Jesús, hay algo muy lindo. Primero, pues yo me achando cuando me dicen linda porque veo esos dos hijos que tengo tan enormes y bueno, ya soy es más del rol de mamá. Pero ha pasado algo muy lindo y es que, por ejemplo, hay una señora, por ejemplo, de Cúcuta, que ella vendía como dulces y era gordita, entonces la despreciaban por gordita, esto y lo otro. De pronto, cuando empecé a pegar en la música, una vez canté en Cúcuta, que a propósito, hoy 10 de junio para Cúcuta y yo le decía, y ella me decía, yo quiero cantar sus canciones pero es que me achanto. Y yo le dije, no, no se achante, sea usted. Me deja cantar sus canciones. Y yo le dije, le mandé 50 pistas y aprendas esas canciones mías. Y ahora ella, hasta en Yo me llamo se presentó una vez. Ay, genial. Y ella sale, ya tiene su carro, su casa, canta y ella dice, la gente cuando uno es normal lo quiere mucho. Entonces yo creo que también a veces de pronto es mental que decimos, no, no me van a querer, no me van a recibir, me ven gorda, no me quieren. No, yo creo que eso ya pasó. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Oye, Arely, bueno, es que se nos está extendiendo el tiempo. Yo quisiera quedarme hablando contigo aquí un millón de horas. y yo hablo más que un perdido cuando aparece. No, yo soy peor, yo soy peor. Bueno, hablemos de tu sencillo, de tu lanzamiento. No me hablen de él. Sí, es que hay veces me encanta más hablar de las cosas de la vida que de las giras, que de los triunfos, porque la gente ve eso en redes, pero es rico hablar estas cosas porque muchas mujeres que están en casa entonces forman su vida, forman su carrera. Eso es lo interesante, por eso fue que te hice esas preguntas, porque a mí lo que más me gusta es llegarle a la gente a través de los artistas, a través de mí, a través del canal. No es solo, ay sí, hagamos eso, hagamos este business show. No, la idea es llegarle a la gente también, que se queden con alguito, no me hablen de él. No me hablen de él, es una canción muy bella que grabé en Felinos Producciones, mezcla y masterizada en Guadalajara, México, desde que grabé en el rancho de Don Vicente Fernández, un álbum completo con el Mariachi Vargas, me quedaron esos amigos como de herencia que diario masterizan y mezclan lo mío o que voy a grabar allá. Entonces, quise hacer esta canción, es de autoría de la maestra Marisela, la que canta y voy a ser feliz, que es la dama de hierro de México, que fue esposa de Joan Sebastián, que es un ícono en México y cuando fui a Los Ángeles, una amiga que es empresaria de artistas en Honduras, en Guatemala, me dijo, me dijo, amiga, mira que esta canción de mi amiga Marisela te quedaría genial. Ella, en un momento incluso hizo una versión, pero nunca la promocionó en ranchera porque ella es balada. Entonces, hablamos con la maestra Marisela ese día y dijo, claro, por supuesto, grábenla, cuenten con eso y grabé la canción, le gustó mucho como quedó, voy a ir a México y allá me voy a reunir con ella y estoy feliz con esta canción porque es una canción muy tranquila pero que habla de una realidad enorme, de una problemática que viven mis mujeres. ¿Cuántas veces un hombre se les acerca, las enamora, pero ellas no saben que él tiene pareja? Y eso ocurre a diario. Qué problemazo. Qué problema. Entonces llega a ella. Los machotes, los machotes. Entonces llega a ella la que le salga la canción y dice, bueno, es que yo lo quise y él me despreciaba, me humillaba, claro, tenía otra pareja, pero los papeles se cambiaron y luego él dice, ahora dice que me anda buscando a mis amigos, les dice diciendo que me quiere y que muere por mí, pero ya no me interesa, es que él no se acuerda cómo sufrí. Es, yo creo que algo del diario vivir. Me regalan un pedacito ahí suavecito. no me hablen de él, no quiero saber que me anda buscando, ahora para qué, que ni me ande rogando, él tiene mujer, que se vaya con ella. Qué bonito, un aplauso. Ay, Arely, qué chévere tenerte acá. Me dan ganas como de quedarme hablando contigo un montón, pero tenemos que irnos, quiero enviarle un saludo a mis panas de Fioti, muchísimas gracias por estos muebles chéveres con los que siempre nos llenan aquí este hermoso lugar. Arely, algo para decirle a todos nuestros televidentes. Que Dios los bendiga, que muchas gracias por apoyarme, gracias por ver la serie, todavía los que no han visto la serie, Canto para no llorar, está en Netflix, para que la vean, estamos trabajando ya en la segunda serie, ya estamos en casting y todo el proceso, espero que la disfruten y bueno, vayan a YouTube para que vean, no me hablen de él, pero por supuesto, aquí en Mi Gente 3.0 pueden ver el video. Mi gente linda, recuerden, esto es Mi Gente 3.0, nos vemos en una próxima ocasión, esto fue Arelyse Henaon. ¡Gracias!